Bueno, y acabo de subir la pirámide de Teotihuacán del Sol. No podía creer que subí todo eso. Y es espectacular. Acá entre el sonido de los jaguares, de los vendedores que venden el sonido de águila y jaguar, la verdad que es increíble este lugar. Y sobre todo, lo más increíble es que fue construido hace más de 20.000 años y en realidad no se sabe nada. Todas son suposiciones, porque los que construyeron esto no dejaron nada escrito. Después vinieron los aztecas y lo usaron, pero los aztecas construyeron encima de esto. Es absolutamente genial.